Hard Rock Hotel Guadalajara Wow Vamos a ver si nos sorprende Si nos agrada Si esta chido como nos dice Nuestro anfitrión Nuestro sponsor de este Muy breve viaje A la ciudad Tapatía Ya tenemos nuestra llave Piso 9 Vamos a ver En el lobby nos encontramos Claro una docerola eléctrica Del guitarrista de Maná Una banda Tapatía Adelantito otra de Marun Pai En el pasillo de elevadores Un traje de mariachi que supuestamente usó Bob Dylan en 1970 Y al llegar a mi piso Un vestuario de la década de los 70's De la serie Sony and Cher ¿Será? Ok Exploremos la habitación Exploremos la habitación Esa supongo que es Shakira Esa supongo que es Shakira Me va a estar viendo cuando esté Soñando Shakira Que gran inspiración Está padrísimo La verdad es que he estado en muchos hoteles Y aunque no se ve muy moderno Pues tiene el estilo Medio rock and rollero Hay por ahí unas cortesías Tengo una guía para Para huéspedes nuevos Un gran espejo Estoy cansadísimo Y una vista panorámica de la ciudad No sé hacia dónde apunte esto Está padrísima Muy psicodélica La La alfombra de la habitación Qué gran cama Ok Buen tamaño de televisor Vamos a ver el baño Wow Mejor de lo que esperaba La verdad Y créanme He estado en hoteles De varias ciudades Ahorramos Ahorramos energía Que estemos por aquí Café Esto por acá Caja fuerte Un frigobar Qué gran frigobar Ok Cortesías Papitas Papitas de cortesía No hombre Qué generosos Debe ir a tejer Ok Hablo poco Porque créanme Estoy Muy cansado Muy agotado ¿Esto qué es? Ah El control Del Del aire acondicionado Perfecto En un ratito Les muestro Lo que pueda Del hotel Porque tengo que hablar Con los de Mercadotecnia Para grabar libremente Pero Ahorita exploro Como quiera Vamos a darnos un baño Por las noches Una banda de covers Toca en el bar Del hotel En realidad No pude grabar mucho Porque necesitas Un permiso especial Pero en general El hotel es bueno A secas No hay tanta memorabilia Como uno esperaba No hay tanta memorabilia 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 ¡Gracias!